Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Gracias. 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 Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de nuevo quise quererte, de nuevo quise. Ayer te vi... Gracias.